Napoleón Bonaparte, una figura totalmente histórica, que dependiendo de qué lado de ésta estés, habría sido o un dictador aprovechado o un estratega y libertador de primera. Pero lo que sí es innegable, sin importar qué pienses este hombre, es que cambió el mundo. A pesar de ser el comandante militar más influyente y temido de la época, el ganarse muchos enemigos y combatir contra ellos al mismo tiempo en más de dos frentes, dio como resultado una derrota garrafal para Francia y su exilio a una remota isla cerca del sur de África hasta el día de su muerte. Pero, ¿qué tal si esto hubiese sido diferente? ¿Qué tal si Napoleón hubiese prevalecido en el poder y Waterloo no fuera su derrota final? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Napoleón no caía? Primera parte. Contexto. Durante este video iremos hablando de lo que pasó en nuestra realidad verdadera y al mismo tiempo de los hechos que le hubiesen garantizado a Napoleón el poder en Europa. Todo en paralelo. Comencemos hablando de cómo era la Francia de aquel entonces. Antes de la revolución francesa, esta nación era totalmente feudal. El pueblo trabajaba y vivía en las tierras de un solo individuo o en su defecto de una única familia. Estos señores eran dueños de todo lo que había en ellas, pero respondían y pagaban impuestos a los reyes y a la iglesia. Había un intento de parlamento popular, es verdad, pero este realmente no tenía poder si se comparaba con los reyes. No como en Inglaterra, donde aunque hubiese monarquía, el parlamento también tomaba decisiones importantes y a veces hasta pues negaban las decisiones de los reyes. Pero bueno, resumiendo un poco, debido a que la revolución francesa es un tema aparte que también planeo tocar en algún video a futuro, el pueblo francés se levantó en contra de la monarquía y la iglesia debido a falta de comida, desigualdad social y mala redistribución de la riqueza. La bastilla es tomada, líderes franceses decapitados, monarquía destituida, feudalismo abolido, la asamblea nacional toma el poder en el país, se ratifica la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la iglesia no mandaba y se quedó sin influencia en la nación, el pueblo ahora tenía derechos básicos, la homosexualidad ya no es ni castigada ni reprimida, el divorcio se volvió legal, se prohibió la esclavitud y también se le garantizaron derechos a los negros y a los judíos. Ante los ojos de los demás monarcas europeos de la época, Francia se había vuelto loca, pero esto no les preocupaba tanto debido a que el país estaba en pésimas condiciones y con el desorden en la revolución y muchas cosas más, la situación de la gente no es que mejorara mucho. Es más, durante los primeros 10 años de mandato de la asamblea nacional, el país no aparentaba avanzar a buen ritmo, sino que empeoraba más bien. Recuerden, 16 mil personas fueron decapitadas por ir en contra del nuevo gobierno, muchos que valieron sus derechos, ¿verdad? Los señores feudales restantes y los líderes de la iglesia al comenzar a ser perseguidos y al ver como muchos de sus amigos e iguales eran ejecutados, comenzaron a atacar y a formar sus propias milicias y así se dio paso libre a todo tipo de guerras civiles. Pero esto no era todo, la iglesia también pidió ayuda a los reyes católicos vecinos que de por sí ya comenzaban a arrepentirse de no haber hecho mucho antes de que estos lanzaran las amenazas serias a Francia. La cosa realmente no pintaba bien para los revolucionarios, que déjenme decirles de nuevo, tampoco eran unos santos. Otra vez, más de 16 mil decapitaciones. El país estaba en conflicto interno y de paso al borde de la guerra con el Reino Unido, Austria y Prusia. Parecía que este experimento de república pasaría a ser simplemente un fracaso histórico. Pero fue Napoleón el que evitó la caída de Francia en este preciso momento. Pero antes de seguir en ese momento de la historia, ¿quién era Napoleón? Napoleón Bonaparte nace en Córcega en el año 1769. Su familia era parte de la nobleza de Córcega, pero esta isla no era que tuviese mucha importancia ni mucha influencia en Francia, así que tampoco es que fuera de un príncipe o algo por el estilo. A temprana edad fue enviado a la Francia continental para que estudiara y se convirtiera en parte del ejército de este país. Pero el ser de Córcega, tener un dialecto muy diferente y no ser rico ni de la nobleza principal, la gente lo evitaba y se burlaban de él. Pero aún así tuvo mejor educación geopolítica y militar posible. Luego de un golpe de suerte, la revolución comenzó. Napoleón no fue perseguido, pero por pura precaución decidió volver a Córcega por un tiempo. Luego de unos años, vuelve a Francia, pero esta ya estaba envuelta en todos los problemas que mencionamos anteriormente en el video. Al tener una educación de primera, Napoleón se vuelve comandante de artillería en Tolón, una ciudad al sur de Francia que había sido sitiada por leales a la corona y tropas británicas. En esta batalla, Napoleón logra asegurar la ciudad y expulsar a los británicos. Debido a esto, es condecorado y nombrado comandante de su propio ejército con tan solo 26 años. Luego, con su nueva fuerza militar, marcha al suroeste para combatir a las fuerzas austriacas, las cuales derrota y negocia treguas él mismo. Sus victorias hicieron que su nombre comenzara a resonar en todo el continente y a que el pueblo francés le diera un gran respeto y admiración. Y a pesar de que los británicos acorralaron a su ejército, hundieron sus barcos y Napoleón huyó dejando a 20.000 hombres atrás durante una campaña militar en Egipto, a la cual no se le encontraba mucho sentido, cuando llegó a París, la gente lo veía como un héroe y Napoleón aprovecharía esto al máximo. El nuevo gobierno apenas si podía sostenerse, nadie los apoyaba y estaban en bancarrota. Pero en una movida valiente, en 1800, Napoleón derroca al gobierno con ayuda de varios de los líderes del mismo y se vuelve el primer cónsul de la república. Tras estos hechos, la gente lo veía como de nuevo un héroe de guerra y él se autoproclamó como un salvador de la patria y también de la república. Pero para muchos historiadores solo era un oportunista que creía que el fin justificaba a los medios. Pero bueno, eso ya son opiniones personales de cada quien. Durante los siguientes años las cosas marcharían relativamente bien. Habría paz en el país, pocos conflictos fuera de este y las naciones vecinas se mantenían calmadas por ahora, hasta que en 1804 Napoleón se vuelve emperador. Y hasta ahí le llegó lo de protector de la república. Y aquí amigos es cuando muchos dirán, pero si Napoleón era emperador, ¿qué lo diferenciaba de los demás reyes de Europa que los franceses tanto repudiaban? Pues Napoleón a pesar de ser emperador, seguía creyendo y teniendo la cuarta de que lo hacía por los derechos del hombre, en la igualdad de la gente y muchas más cosas importantes que Francia tenía el deber y el derecho de proclamar Europa como suya. Que los franceses debían acabar con la monarquía y establecer repúblicas en las demás naciones. Es decir, puso el patriotismo, al nacionalismo y el sentimiento de superioridad francesa sobre todas las aclaraciones y avances sociales establecidos durante la revolución francesa. Pero al Napoleón ser exitoso y hacer sentir superiores a sus compatriotas, el pueblo francés lo adoraba mucho por esto. Lo veían como aquel que haría Francia grandiosa de nuevo. Y es así como comienzan las guerras napoleónicas. Resumiendo mucha de la historia, en la realidad verdadera casi todos los reinos de Europa le declaran la guerra a Francia. Aún así, cuando los números estaban en su contra, en este conflicto Napoleón tuvo un buen arranque. Derrotó y desintegró al sagrado Imperio Romano y lo reemplazó con la denominada Confederación del Río. Esta siendo juntada a Francia. Pero Napoleón quería más. Convence a España de que deberían acabar con Portugal para quedarse con sus colonias del control marítimo de la zona. Pero incluso antes de llegar a territorio luso, Napoleón captura a Madrid, traiciona a los reyes españoles, los derroca, pone a su hermano como rey de España y ahora Francia controlaba toda la península ibérica. Pero la cosa es que España no era como cualquier otro reino. Los españoles eran y siguen siendo muy patriotas, devotos a sus creencias y en especial a su religión. Y siendo Francia un país que aborrecía al clero y que de paso habían tumbado a su rey, el cual según la iglesia era el elegido por Dios para guiarlos, pues estos se levantan en contra de los franceses. Guerrillas se forman y comienzan a combatir a los franceses. Napoleón pierde a más de 300 mil hombres y la economía francesa se debilita. Luego de lo que parece media hora de contexto, es aquí donde comienza nuestra realidad alterna. La primera cosa que Napoleón debió haber hecho para quedarse con el poder es no derrocar a los reyes españoles. Si Napoleón hubiese implantado una asamblea nacional manejada por debajo de la mesa por Francia y dejara a los reyes españoles como marionetas, el pueblo español vería cambios a su favor y apoyaría a la causa sin rebelarse, ahorrándole a Napoleón muchos recursos y evitándole la muerte de 300.000 franceses y un aproximado de 500.000 españoles. Siempre todo recae en cómo se hacen las cosas. Al final los españoles vivirían mejor, tendrían más derechos y seguirían manteniendo a sus reyes y creencias religiosas. Los franceses harían ver y creer a la gente que esta fue una buena decisión y que seguían siendo la poderosa España, cuando en realidad serían otro estado marioneta más y casi todos sus recursos invertidos de gran manera para ayudar a la agenda napoleónica. Sin España, siendo un gran problema, en caso de marchar a Rusia, Napoleón estaría mucho más tranquilo y confiado, pero para mantener en pie el bloqueo al Reino Unido y para enfocarse principalmente en esto, en vez de marchar a Rusia, Napoleón escucha a sus consejeros y decide no invadir. Aunque en Rusia la desigualdad social y económica también es algo ridículo y pues, por lo tanto, es el escenario ideal para ser liberado del control inútil y decadente de los ares, este país sencillamente es demasiado grande para tomarlo sin apoyo y mucho más en invierno. Lo curioso es que incluso en la realidad verdadera, Rusia siempre estuvo dispuesta a firmar una alianza con Napoleón, pero pues realmente no lo hicieron porque necesitaban negociar con el imperio británico para que su economía pudiera avanzar y pues para no dejar morir de hambre a toda su población y Rusia tenía todo lo que Francia necesitaba para asegurar su puesto como la más grande potencia europea. Pero entonces, ¿qué debió haber hecho Napoleón en esta situación? Si Rusia lo que necesitaba era comercio, proporcione tú mismo dicho comercio. Haz que España se vuelva un aliado comercial de ellos. En este país sobraban tres cosas importantísimas, materias primas, tierras y gente. Comercia con los rusos, cómprales madera para tus barcos, recluta gente, paga y financia milicias que te ayuden en batalla, haz tratados para sembrar y producir alimentos en grandes cantidades, conviértete en un verdadero aliado y no simplemente alguien que te asusta para que no negocies con otras naciones. Y así no te preocuparías por Rusia todavía, y más importante aún, no perderías 560 mil hombres fuera de batalla por el devastador invierno ruso cuando te quedaste varado en su país. En la realidad verdadera, el alto mando británico nunca vio Napoleón como una gran amenaza hasta que fue demasiado tarde, pero aún así lograron vencerlo en varias ocasiones debido a decisiones incorrectas del hombre de Corsera. Pero en esta realidad las cosas cambiaron. El ejército inglés no pensó que Rusia fuese a aliarse con los franceses, lo que puso en jaque a Gran Bretaña. Muchas expediciones militares fueron enviadas para tratar de golpear a Francia directamente en sus propias tierras, pero todas fueron un fracaso. Espías franceses avisaban de los planes ingleses y en medio de movimientos navales y desembarques masivos británicos, estos eran atacados y masacrados por los franceses. En cuestión de meses, cientos de miles de casacas rojas fueron dados de baja por las tropas francesas. Y heridos y aislados, los ingleses no tuvieron más remedio que retroceder a sus islas y repensar su estrategia. Al ver semejante derrota, el parlamento buscaría nuevas formas de negociar con Francia y evitar futuros conflictos. Pero la cosa no pintaba nada bien. Al parecer, nuestro señor Napoleón sería casi invencible. Y bueno, mis amigos, así mismo quedamos. El bloqueo de Francia y sus aliados a Inglaterra es ahora un éxito. Los amigos de Inglaterra también estaban bloqueados y traer alimentos desde sus colonias era casi inútil debido a la lejanía de estas, ya que con el tiempo del viaje, pues mucha de la comida se dañaba. Así que el Reino Unido debía tomar de una vez por todas un papel mucho más activo en este problema. Por otro lado, mientras Napoleón esperaba que el Reino Unido comenzara a pasar hambre, el emperador francés decide ayudar a sus nuevos aliados rusos a quitarse una espina que han tenido clavada en su costado durante siglos, el Imperio Otomano. Los rusos habían intentado expandirse hasta esta parte del mundo durante muchos años, pero siempre habían tenido problemas. Primero, no eran lo suficientemente fuertes para sostener dicha invasión, y cuando lo llegaron a hacer, el Reino Unido los había frenado. Pero ahora todo estaba a su favor. Napoleón ahora controlaba todo lo que hoy en día es España, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Croacia y muchas cosas más. Y aunque Austria no era parte de esas tierras como tal, pues ya habían sido derrotados y servían como estado marioneta. Así que invadir el Imperio Otomano era simplemente otro paso más para el imperialismo francés. Napoleón quería tomar estas tierras, pero sabía que tenía que ser rápido y con el menor número de bajas posibles, ya que su enfoque principal en ese momento era el Reino Unido. Así que no solo son Rusia y Francia contra los Otomanos, sino que el emperador francés obliga a los austriacos a colaborar en la campaña. Luego de varios meses, tropas rusas, galas y austriacas llegan a Constantinopla, y luego de una dura, sangrienta y larga batalla, el grupo invasor es victorioso. A los pocos días, y aceptando la rendición otomana, se firma el Tratado de Constantinopla, el cual dicta que Rusia se quedaría con los territorios otomanos en Anatolia, incluyendo a la parte de Constantinopla en estas tierras, y los franceses con la parte de Europa. Por lo tanto, pues la ciudad es dividida en dos, pero entre aliados del momento. Mientras que Austria, que es la que más hombres pierde, solo amplía sus fronteras un poco al sur, en especial tomando territorios de lo que hoy en día es Rumania. El Reino Unido no sabe qué hacer, la gente comienza a pasar hambre, y cada vez tienen menos aliados. Y hablando de sus amistades, Suecia, uno de los pocos imperios que aún se atrevía a mandar comida a los británicos de forma totalmente clandestina, cae. Pero esta vez no por Francia o por Rusia, sino por uno de sus vecinos, Dinamarca, la cual jura lealtad a Napoleón y por consiguiente recibió suficientes recursos como para armarse y atacar a los suecos. En la Europa continental, la única resistencia que quedaba para hacerle frente a los franceses era Prusia y el Ducado de Varsovia, que cada vez perdían más terrenos contra Francia y Rusia. Así que el Reino Unido decide comenzar a buscar la posibilidad de nuevos aliados antes de entrar a una nueva guerra para la que no estaban totalmente preparados. Pero esa indecisión le costó caro. Francia filtra hombres provenientes de Quebec, en Irlanda, haciéndose pasar por marineros canadienses. Revueltas comienzan en la isla en búsqueda de la liberación de la corona británica. Así que miles de soldados ingleses son obligados a zarpar a Dublín. Mientras tanto, en América, las nuevas naciones independientes de Sudamérica le juran lealtad a Napoleón y son encomendadas con la misión de tomar y capturar toda colonia británica que puedan. Esto beneficia principalmente a las naciones militares de México y Venezuela, que capturan colonias como Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otras. Además de la recuperación de Haití para el Imperio Francés. Por otro lado, una joven de Estados Unidos que no hace más de 20 años se había comprado Luisiana a Francia, también se alía a Napoleón, puesto a que las heridas de la guerra de independencia seguían frescas y Francia había sido un aliado importantísimo de los estadounidenses durante su independencia. Por lo tanto, deciden comenzar una guerra contra la colonia británica de Canadá y son apoyados por Quebec. Así que el continente americano tendría mucho que ver en la guerra de Napoleón con el Reino Unido. El Reino Unido luego un tiempo logra frenar la rebelión irlandesa, pero durante este tiempo perdieron parte de sus colonias en América y Prusia y Varsovia son derrotadas. Los británicos intentan contactar a Japón y a China para que se unan a la causa, algo bastante desesperado si me preguntan a mí, pero por miedo a represalias de Napoleón y Rusia estos se niegan. Aunque Japón no estaba muy convencido todavía. Los británicos sabían que no había forma de derrotar a Francia y en vez de pelear, el plan de Napoleón funciona y éstos se rinden. En Londres, Napoleón firma un acuerdo en el cual la mitad de todas sus colonias británicas son anexadas al imperio francés. Irlanda se independiza, la monarquía puede seguir existiendo, pero ahora todos deben jurarle lealtad a Francia. En otras palabras, Europa era de Napoleón. A pesar de que prácticamente toda Europa trabajaba para Francia aún quedaban varias naciones independientes y que habían crecido gracias a Francia. Dinamarca volvía a ser la potencia nórdica. Rusia era un coloso del mundo, pero aunque Austria seguía existiendo, mucha gente estaba descontenta. Tal cual como pasaba en gran cantidad de los territorios anexados o bajo influencia francesa, en la guerra contra los otomanos los austriacos perdieron muchos hombres y la tierra que ganaron era casi inútil. La gente pasaba hambre debido a que los impuestos que le pusieron los franceses eran gigantescos. Viena estaba ocupada por tropas extranjeras y su gente era las merreres de Europa. Austria, que alguna vez había sido un gigante europeo, ahora era una nación miserable y un imperio en decadencia. Así que en medio de un arrebato militar en Viena, varios escuadrones rebeldes del ejército austriaco y una multitud enfurecida se levantan y matan a todos los franceses que encuentran. Niños, mujeres, soldados, empresarios, diplomáticos, todos capturados y ejecutados. Entre ellos el supervisor general de regiones bajo mandato francés, José Bonaparte, hermano de Napoleón. Este hecho pasa a ser un punto de quiebre para el emperador francés. En ese momento es que se dio cuenta que ningún aliado es para siempre y que en cualquier momento podía ser traicionado. Esa ira que sentía era como la que sintió en algún momento hacia Rusia por haber roto su tregua, pero multiplicada por 10. Así que el mismísimo Napoleón marcha hacia Austria y toma el país a la fuerza. Fue una masacre. Toda oposición fue destruida. Francia no aceptaba ninguna rendición. Todo prisionero era ejecutado. Pueblos destruidos, ciudades quemadas, líderes decapitados, inocentes desaparecidos. Napoleón usa lo ocurrido en Viena como un ejemplo de lo que pasaría a cualquier nación o territorio ocupado que se atreviera a levantarse en su contra. Los mismos franceses quedaron bastante horrorizados de lo ocurrido. ¿Qué estaba pasando con Napoleón, con el protector de la patria? ¿A dónde se habían ido los derechos del hombre y del ciudadano cuando inocentes eran asesinados solo para mandar un mensaje? La tiranía global napoleónica habría comenzado. Antes de terminar este video quiero aclarar que este es simplemente uno de miles de los escenarios posibles. El objetivo de este video no es educar, sino simplemente entretener y pensar en lo diferente que podría hacer el mundo si la vida de una sola persona, en este caso siendo Napoleón, hubiese sido diferente. También sé que he dejado muchas cosas por fuera, temas culturales, religiosos, sociopolíticos y demás, pero recuerden que este video es solo para distraer y entretener un poco. Podría dejar el tema hasta aquí, también podría hacer una tercera parte, pero eso ya no depende de mí, depende de ustedes amigos. Comenten en la parte de abajo si quieren una tercera parte o algún otro video en especial. Quiero agradecer a mis Patreons, Josip Fris, Mario Docencio Torres, Francisco de Sirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo, Pora y en especial a mi gran amigo Fabián Benítez por siempre apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos creciendo. Si eres nuevo en el canal también te invito a que te suscribas para que estés atento de todos los videos que publicamos y si también compartes estos me estarías ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el producto de los crecimientos inutiles y que tengan un buen día.